¿Por qué conformarse? ¿Por qué tanto insistir? ¿Por qué cambiar algunas costumbres para siempre? ¿Y por qué preservar otras? ¿Por qué encontramos nuevas maneras de hacer las cosas? ¿Y por qué seguimos haciendo otras de la misma manera? ¿Por qué buscar sin descanso? ¿Y por qué nunca descansar? ¿Por qué es eterno innovar? ¿Y por qué a veces tener que reinventar? ¿Por qué acelerar en lugar de frenar? ¿Por qué invertir en la gente? ¿Y por qué crear todo donde parece no haber nada? ¿Por qué creer? ¿Por qué querer? ¿Por qué tanto agradecer? ¿Por qué? Porque sí. Empresas Polar. Porque sí.